Latinoamérica, llegó el momento más esperado del año. ¿Están listos para conocer a nuestra Celebrity E 2011? Ustedes han votado por semanas y finalmente llegó el momento de conocer a nuestra Celebrity E 2011. Les presento a la bellísima Anaí. Anaí, felicidades. Realmente tienes un grupo de fans que te... No, hay que aplaudirlos. Es lo más grande que tiene un artista, ¿no? Los fans. Por supuesto que sí. Y bueno, antes que nada, gracias a todos, los amo con todo mi corazón, ya lo saben. Y como siempre no me dejan sola, siempre hasta el final peleando por mí y haciendo lo que sea necesario porque estemos en el lugar donde debíamos estar. Y este es el lugar donde debíamos estar, la verdad. Cuéntame, ¿cuáles han sido algunos de los momentos más especiales para ti este año? Bueno, este año ha estado lleno de emociones. La verdad es que ha sido un año muy intenso. Decidí regresar a la televisión. Estuvo increíble porque volví a actuar y volví a estar en toda esta intensidad que sí extrañaba. Y en un personaje ya mucho más maduro, ¿no? Me confesaste que para el 2012 viene mucha más música. Sí, ahora yo termino esta de la novela y me despido otro buen rato de la actuación. Mi deseo es concentrarme en la música en el 2012 y hacer el nuevo disco para estarlo lanzando, yo espero, yo espero, el sencillo como en mayo, junio. Siento como esa responsabilidad de darles un discazo y lo voy a hacer. A lo mejor me tardo un poquito más de lo que te estoy diciendo ahora, pero no importa. Será cuando de verdad tenga en las manos algo muy bueno que darles. Antes que nada quiero que sea un disco con sonidos muy actuales, muy, quiero que tenga como ese, yo soy como muy blanco o negro, o sea, si estoy de buenas, estoy la más de buenas, ¿no? Y si estoy triste, yo sí soy de depresión, helado, películas y cobija. O sea, sí, es como, mi vida no hay grises, ¿sabes? Y entonces quiero que sea así, un disco así, quiero que las partes felices del disco sean muy felices y que te pongan a soñar y a vibrar y a bailar y las partes intensas sean súper intensas. O sea, estoy como encontrando ese equilibrio, pero que sí tenga extremos, ¿no? Y los sonidos, quiero sonidos muy actuales, quiero baladas muy fuertes también. Quiero trabajar con Jay de la Cueva, que hicimos apenas una canción juntos que se llama Click. Quiero volver a trabajar con Noel. Noel, estoy viendo con unas personas de productores que son, que han trabajado con Pitbull y con gente muy buena que a lo mejor podemos hacer algo ahí padre. Entonces estoy como empezando a buscar por todos lados por dónde quiero ir. Tú escribís muchas de tus canciones. Tienes que recurrir a cosas, me imagino, personales para sacarlas allá. O sea, a la hora de hacer un disco no es nada más voy a sacar un disco, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso? Pues yo sí soy muy como vivencial. A mí me gusta poner cosas que van conmigo y que viví o que sentí o que quiero vivir. Porque entonces las cantas con más sentimiento. ¿Tienes alguna canción así que la gente más te diga, oye, lloré con esta canción o me enamoré con esta canción? Sí, Alérgico. Alérgico es una de ellas. Que es una canción súper evidencial, 100% y que a mucha gente le llegó. Y entonces eso está padre porque lo mismo que yo estaba sintiendo en ese momento, a lo mejor más chavas lo estaban viviendo. O niños también, ¿no? Porque tienes miedo de sentir, porque eres alérgico a soñar. Y el 2011, ¿qué regalos o qué sorpresas te trajo en el campo más personal, más espiritual? Muchas, muchas experiencias. Creo que es importante también no siempre ver las cosas buenas como crecimiento, sino también a lo mejor las malas a veces. Ha sido un año lleno de experiencias y de cosas que al final son muy buenas y que hoy me hacen estar feliz, valorar mucho a mi gente, a mi familia, a mis fans, a mis amigos, porque es gente que siempre te quiere, de verdad, y ahí están. Pues tanto así que, mira, las votaciones fueron abismales, te digo, pues aquí entre nos. De verdad que ganaste, pero fue una locura. Estamos muy contentos con los resultados. Pues yo más, imagínate, porque además eso, el premio más grande es saber que es por ellos, ¿no? Que es gracias a ellos y que siempre están ahí y que nunca me dejan de querer. Eso es de verdad de valorarse mucho. Guau, qué especial ser, o sea, poder vivir la vida de artista y poder gozar de eso, ¿no? Es increíble y los amo mucho. Ay, qué lindo. Apaguen todo. ¿Cómo decides cuál es tu siguiente meta profesional? Ay, es que tengo tantas y todos los días pienso más cosas y sueño y escribo y dibujo y hago cosas que quiero hacer. Lo que hago de pronto es concentrarme más en lo que es real, en lo que puedo de verdad hacer. El próximo fin de semana me voy a grabar un dueto que es para el año que entra y que va a estar de verdad impresionante. No puedo todavía soltar el nombre, pero te prometo que vas a ser el primero en saberlo. Yo estoy seguro que Marc Anthony no se va a molestar. No, pero es mexicano. Digo, dije Marc Anthony y quise decir Alejandro Fernández, ¿verdad? Es mexicano, pero... Perdón, este, Cristian Castro. No. Bueno, está bien, está bien. Bueno, esto es que, este, pues nada, quiero, te digo, quiero sacar el disco, quiero regresar a todos esos países que he tenido la suerte de ir y quiero ir a otros que no he podido, uno de ellos es Israel, que además, uy, me han demostrado mucho amor y mucho cariño hasta allá y quiero cumplir ese sueño, quiero ir y quiero cantar en Tel Aviv para todos mis fans. ¿Cómo sería un dueto de Anaí con John Paul? Sería, lo vamos a pensar eso para después. Tendría que ser algo caribeño, ¿no? Algo como muy así, como... Mucho sabor como llovido, o sea... Que me vieran como bailando y así, ¿no? Oye, bueno, qué bueno, quizá al final del programa. ¿No has pensado en hacer un reality? O sea, algo que te podamos seguir tras cámaras en este programa. A mí me encantaría ver eso. ¡Qué miedo! Ah, bueno, qué miedo, entonces. Qué miedo, porque de repente amanezco horrible, ¿no? Van a decir, no, cállate. Eso es difícil de creer. Tiene más de tres millones de seguidores en Twitter, eso es un número grandísimo. ¿Qué dirías que es tu secreto o por qué crees que tienes tantos seguidores en las redes? Pues trato de ser muy de verdad, como soy yo, y contarles mis cosas. No solamente estar poniendo cosas de artista, ¿no? Sino también del ser humano, y creo que eso les ha gustado. Hay como un balance que uno lee tuyo a través de Twitter, ¿no? Donde hablas mucho de tu carrera, pero también estás hablando del amor, ¿no? ¿Cómo combinas esas dos cosas? Porque evidentemente eres una chica muy ocupada, pero sí recuerdo muy bien que estás buscando a tu príncipe azul en tus propias palabras. ¿Cómo manejas eso? Bueno, lo que pasa es que todos somos seres humanos. Tenemos esa parte que no podemos dejar a un lado, el que de pronto, hasta en Twitter, ¿no? Quieres escribir algo de ti, porque eso también es parte de estar vivo. Y entonces muchas veces, hay veces que me he arrepentido un poco, porque a veces estoy así, tengo el corazón roto y me dejo ir, y eso no lo hagan tanto cuando tienes tantos followers, porque después dices, ¡ay, cómo sabes! Pues tú lo dijiste, niña. Pero creo que está padre, porque entonces demuestras que sigues siendo tú y que tu esencia está intacta, ¿no? Y eso del amor, pues sí, obviamente, no es tanto el tiempo y tal, ¿no? Yo creo que para eso siempre hay tiempo, porque todos necesitamos amor en la vida. A lo mejor, y es que no me he encontrado con la persona ideal, pero también las experiencias te dejan algo bueno, como componer canciones y así. ¿Cómo es tu día? ¿Con quién compartes? ¿Con tu familia? ¿Con tus amigos? ¿Con quién compartes más? Soy súper familiar. La verdad es que mi fin de semana perfecto es en mi casa, ahora poniendo el árbol de Navidad y adornando. Pero también de repente me entra el demonio, quiero salir con mis amigas y regresar hasta el amanecer y bailar y brincar, y soy mucho también de salir con amigas. ¿Pero cómo es esa fiesta de Ladies Night ahora? ¿Hasta qué hora estamos hablando? ¿Cómo es la índole de esta fiesta? Sí, estoy muy cansada como a las 5 de la mañana, ¿no? ¡Ay, pues! Yo estoy cansada a aguas, ¿no? No es cierto. Ya saben, si vengan ahí por ahí, cuidado que viene de fiesta. Me fascina tenerte acá, te felicito nuevamente por ser nuestra primera Celebrity, nuestra Celebrity 2011. A todos ustedes en casa, espero que hayan tenido un 2011 tan delicioso como lo hemos tenido nosotros. Les deseamos muchísimo éxito y suerte para el 2012. Anaí, palabras para tus fans. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Pásenla increíble con sus seres queridos, les deseo todo lo mejor. Nosotros estaremos de regreso el próximo año con mucho más de iLatin News. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!